Tempestades vendrán a mí, mil huracanes podrán venir. Si la tormenta no se detiene, mi alma pensará así. Estamos en el hueco de la mano de mi Dios, estamos en la mente de un apóstol del Señor. Si la tormenta llega a causarnos gran dolor, no hay temor en las alas de su amor. Ved la tierra en su gemir, que se estremece, se hace sentir. Si no hay salita, de entre las rocas, mi alma aclamará así. Si la tormenta llega a causarnos gran dolor, no hay temor. En las alas de su amor, en sus alas, puedo sentir. Segura mi alma, lo debo a ti. Si tengo vida, se lo agradezco, mi alma cantará a ti. Estamos en el hueco de la mano de mi Dios, estamos en la mente de un apóstol del Señor. Si la tormenta llega a causarnos gran dolor, no hay temor en las alas de su amor. No hay temor en las alas de su amor.